Se acabó, malhechor. Tu racha ha llegado a su fin. Me llevaré cualquier mercancía robada que tengas. La próxima decisión es tuya. Paga tu multa, o te llevaré lejos. Enfréntate a la ley en mi guardia, ¿quieres? Confiscaré tus bienes robados. Oh, y no hay oro para pagar la multa, ¿eh? Entonces al calabozo. ¡Cuidado! ¡Detente! ¡Infringiste la ley! Como no tienes fondos para pagar al tribunal, debes cumplir tu sentencia. Tus bienes robados quedan confiscados. ¿Qué deseas, ciudadano? ¡Alto ahí, escoria criminal! ¡Nadie viola la ley en mi guardia! Estoy confiscando tus bienes robados. Ahora paga tu multa, o vete a la cárcel. ¡Alto! ¡Has violado la ley! Pague la multa al tribunal, o cumpla su condena. Sus bienes robados están ahora confiscados.